Hola amigos, les voy a enseñar cómo germinar semillas de yaca. La yaca es una fruta exótica originaria de Indonesia y de la India, de la parte de Asia. Creo que se encuentra en varias islas de Asia. Aquí en México creo que hay en Yucatán, por lo que también hay en la Huasteca Potosina, pero no es muy comercial, como bien dicho no se vende mucho. En los supermercados sí se vende, pero es muy cara. En realidad a mí me la vendieron, creo que costaba 40 pesos el kilo y sí, en realidad el kilo sí está carito, pero no contiene tanta fruta porque es más basura, más de lo que trae que nada. Entonces aquí les voy a mostrar. En un topecito de cocina, nada más lo lavan bien, lo desinfectan bien, ponen una servilleta, la humedecen, una servilleta y luego ponen sus semillitas, las que quieran poner, la humedecen y luego la tapan. Así yo la iba a revisar cada día porque yo estaba desesperada por ver si me funcionaba porque nunca había germinado semillas de Yucatán, mejor bien dicho es la primera vez que lo hago. Entonces cuando la germiné, las humedecen cada que se secaban. Por ejemplo yo las sembré ahorita en el tiempo de septiembre porque ya no hace tanto calor, si se podrán dar cuenta acá en el norte, en Nuevo León es muy caliente, entonces yo por eso no las sembré antes, no las germiné antes, por el miedo de que no me se me fueran a dar. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, duraron así, bueno las destapaba y las humedecí y las humedecía cada vez se secaran, duraron así. Ok, duraron así. Esta me duró poquito, me duró 15 días y ya habían germinado. Esta, les voy a contar, ya germinó, pero la puse en algodón, en algodón como cuando te enseñan en la primaria a germinar semillas de tricol la puse en algodón y no me funcionó, se tardó mucho, mucho en germinar, esta me duró más de un mes. Bueno amigos, por último les muestro que aquí está mi plantita de yaca, ya la trasplante hace 15 días, ya está muy grande, de hecho la raíz no les puedo mostrar porque se me va a tirar, pero ya la raíz llega hasta acá. En poco tiempo ya la voy a pasar a una bolsita donde se ponen para que ya esté un poco más, que tenga más espacio, para que crezca más. Entonces era todo amigos, también les aclaro que mis plantitas las tengo en un lugar donde no le den mucho el sol para que no se me vaya a secar con eso de que ellos son de lugares húmedos y aquí en parte del norte del país es muy caliente, es muy caluroso. Entonces pues ahorita lo tengo en parte, ya cuando crezca más lo pondré a que le dé directo el sol. Y pues amigos es todo, aquí les dejo como se germinan semillas de yaca.